¡Vuelve! ¡Cadir! 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 ¡Hermano! ¿Volviste? Lo siento, mi amor. Nunca te volveré a dejar, pequeña. Nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Hermano, hermano. Te quiero, hermano. ¡Cadir! Hermano. Perdóname, pequeña. Ya no me dejes. ¡Cadir! ¡Hermano! Ya no me dejes. Te lo prometo, nunca te volveré a dejar, te lo juro. Te quiero, Cadir. ¡Cadir! Hermano. Por favor, perdóname. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está el malvitero? ¡Amigo! ¡Meth! ¡No grites! ¡No grites! ¡No lo hagas! ¡Ayúdame! ¡Gadir! ¡Déjalo morir! ¡Estás loco! ¡No lo voy a abandonar! ¡Hola! Necesito una ambulancia. En la calle Kurt Coy de Ankara. ¡Dése prisa! ¿Está muerto? ¡Yo lo maté! ¡Smeth, vete! Solamente huya, no digas nada. ¡Señor Akif! ¿Es su familiar? No, no. ¿Qué pasó? Cayó de un edificio. ¿De cuál piso? No sé, no lo recuerdo. Creo que del segundo piso. Presten atención. Quiero que los lleven a quirófano de inmediato. Espere aquí. Sí, está bien. Llamada de Ayvique. Dime Ayvique. Soy Asiye, Kadir. ¿Dónde estás? Estamos preocupadas. Asiye, estoy en el hospital. Hubo un incidente. Pero estoy bien. No se preocupen. ¿En el hospital? ¿Qué pasó? Por favor, cálmate. Estoy bien. Después te explico qué pasó. Te puedo colgar. Son las pertenencias del paciente. Aquí tiene. Gracias. Llamando a papá. Llamada de Melisa. ¿Y cómo le voy a explicar? ¿Y ahora qué le digo? Papá, ¿dónde estás? Ya te estamos esperando para cenar. Todos tenemos hambre. Melisa, soy Kadir, hermano de Omar. Temo que tengo que decirte algo malo. Tu padre está herido. ¿Qué? ¿Dónde está? En el hospital. Espera, ¿cuál hospital? Bien, voy para allá, sí. ¡Mamá! ¿Tú trajiste al señor Akif al hospital? Así es, fui yo. Tendrás que dar una declaración. Sí, está bien. Oigan, entren deprisa. Vamos, niños. ¿Qué hiciste? ¡Smith! ¿Qué estabas tramando? Smith, cálmate, ¿sí? Tú me traicionaste. ¡Eres un idiota! ¡Confiésalo! ¡Lo hiciste! Sí, lo hice. ¿Estás satisfecho? Dije que le dirías a Kadir también. Pero ya no importa. Solamente mírame, Smith. Ese hombre casi me mata. Casi muero. ¿Safie? Calma. ¿Safie? Estoy bien. Entra al vehículo. Iré de inmediato. ¡Maldito seas, imbécil! ¡Estúpido! Por tu culpa, todos pensarán que soy un asesino. ¿A qué te refieres? ¿Qué hiciste? Akif fue a verme y... Me exigió que le diera mi teléfono. Discutimos y después él... ¿Qué? Se resbaló y cayó. ¿Está muerto? No lo sé. Él estaba inconsciente. Nada habría pasado si tú no hubieras dicho nada. ¡Tú fuiste quien arruinó todo! Pudimos haber escapado con los bolsillos llenos. Pero tenías que decirle a Kadir... Veamos si puedes con la culpa. ¡Ah, Erhan! ¿Dónde está mi papá? ¿Está despierto? Apenas llegué, Melissa. El doctor dijo que tendría noticias muy pronto. Erhan, por favor, di la verdad. ¿Akif está bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ya responde la pregunta! No sé, esa es la verdad. Pero iré a preguntarle al doctor. Ahora vuelvo. Me siento fatal. ¿Kadir? ¿Qué le hiciste a mi padre? ¿Qué le hiciste? ¡Oye, suéltalo, Duke! ¿Qué estás haciendo? Quiero que me digas qué sucede. ¡Alájate! Primero suéltame. Hablemos civilizadamente. Yo no le hice nada a tu padre. ¡Mientes! ¡Dime la verdad! ¡Doro, basta ya! No está mintiendo. De hecho, este joven fue quien trajo a su padre al hospital. Fue el único testigo. Muchas gracias, oficial. Todo está bajo control. Oye, Daruk, ¿ya estás satisfecho? Hijo, este no es lugar para actuar de esa manera. Bueno, ¿y dónde está Erjam? Erjam, ¿me voy a volver loca? ¡Quiero respuestas! ¿Qué le pasó a Kif? Mire, fui a la construcción. Y a Kif estaba en el piso. Después lo traje al hospital de inmediato. ¿Él se cayó? ¿Él se cayó? Erjam, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el doctor? Tiene muchas heridas en todo su cuerpo, pero en general se encuentra bien. Está estable. Muchas gracias. ¿Podemos verlo, Erjam? Así es, el doctor dijo que sí. Adelante, está en su habitación. Está bien, vamos. Disculpe. Son las pertenencias del señor a Kif. Ojalá que pueda dárselas después. Claro. Que mejore pronto. Gracias. Papá, ¿estás bien? Kif, Kif. Papá. Amor, amor, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que ocurrió? Estoy bien, no te preocupes. Ay, qué bien. Quiero entender lo que pasó, Akif. ¿Qué hacías en la construcción tan tarde? Eres el jefe. ¿Por qué no dejaste que los trabajadores se encargaran? Nebat, contesta, ¿vas a seguir golpeándome, aunque me encuentre delicado en una cama de hospital? Tienes razón. Disculpe, está bien. Kadir. Fue quien me encontró en el piso. Me salvó la vida. Kadir, ¿se encuentra bien? Así es, papá. Toruk lo atacó pensando que era el culpable de lo que le pasó. Fue su forma de agradecerle. No te podías quedar callada. Hijo, ¿qué es lo que te sucede? ¿Por qué reaccionaste así? Cálmate, amor. No debes hacer esfuerzo ahora. Hijo, Erhan está afuera. Sí, papá, ahí está. Por favor, llámalo. Tengo que hablar con él sobre negocios. Nos darán un momento en privado. Sí, mi amor, está bien. Vamos a estar esperando afuera. ¿Necesitas algo, papá? No, gracias, mi vida. Kent. Dígame, señor Akif. Ven. Te voy a decir algo de suma importancia. Sí, dígame. En la construcción hay un hombre llamado Ismet. Es nuestro empleado. En su teléfono tiene algunos videos de mí. Si alguno de ellos se publica, tendremos problemas. ¿Comprendes? Sí. Ve a buscarlo. Quiero que le robes ese teléfono. Y que luego te deshagas de ese desgraciado. Yo me voy a encargar. Confío en que lo harás. Puedo esperar afuera. Vamos a transferirlo. Así, ye. Ven, ven. No puede ser. ¿Qué quieres que te diga, eh? Entra. Quédate esta noche al menos. Si no lo haces, todos pensarán que soy la mujer más insensible de aquí y no es verdad. No, gracias. Me las arreglaré sola. ¿Qué chica tan orgullosa? ¿Quién te hizo así, eh? ¿Fue tu hermano? ¿Dónde está Kadir? Está en el hospital. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Te peleaste o qué? ¿Ahora en qué problema te metiste? Claro que no. ¿De qué estás hablando? Solo llevé al señor Akif al hospital. ¿Akif Atakul? ¿Qué ocurrió? Se cayó del segundo piso de una construcción. ¿Y está muerto? No, tía, está bien. Solamente tuvo algunas heridas. Eso es todo. ¿Y tú qué estabas haciendo ahí tan tarde? Ismet me llamó porque dijo que quería hablar conmigo. Pero cuando llegué, el señor Akif estaba tirado en el piso. Dices que no fue grave. Entonces no te preocupes por él. Y por cierto, dile a tu hermana que no sea orgullosa y que se quede. Todas sus pertenencias están mojadas. No se queden así o se enfermarán con esas cobijas. No, tía, no te preocupes. Tampoco les voy a rogar, ¿sí? Hagan lo que prefieran. Vamos así, ya hay que entrar. ¿Por qué Ismet habrá querido hablar con Kadir? Orhan, iré a ver a Ismet, no tardo. ¿Por qué? Ya empaqué todo. Voy a irme de aquí. Tú deberías hacer lo mismo. No, déjenme. ¡Suéltanme! ¡Esperen! ¡No hice nada malo! ¿Qué quieren de mí? ¡Dejen que me vaya! ¡Por favor! ¡No! ¡Párate ya! Señor, le juro que lo que pasó no fue a propósito. No era mi intención lastimarlo. Quiero tu teléfono. ¿Mi teléfono? Aquí está. Tome, señor. Haga lo que quiera con él. Puede quedárselo, no me importa. Los videos. Cierto. ¿Quiere que los elimine? Sí, lo haré en este momento. Ya está. No hay ninguna copia, ¿verdad? No, Safi sí tenía, pero los eliminó. Escuche, estoy diciendo la verdad. No hay ninguna otra copia. ¿De dónde eres? De Josgat. ¿Por qué? Bien. Quiero que compres un boleto a Josgat y vas a desaparecer después de eso. No molestes al señor Akif en tu vida o te vas a arrepentir. ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Dice que sí entendió. Quiero asegurarme. Por favor, doctor. ¡Esperen! ¡No! 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 Nos las arreglaremos por nuestra cuenta, ¿está bien? Ven, linda, siéntate. Quítate los zapatos. ¿Ya no tienes fiebre? No, ya no. Mejoró con la medicina. Tampoco tiene tos. Les prepárate. Gracias. Nuestra situación mejorará pronto. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Tengo empleo. ¿En serio, hermano? Nuestro tío trabaja en una escuela. Yo trabajaré en la cafetería de ahí. ¿Y cuánto te pagarán? No hemos acordado eso todavía. Escucha, no importa tanto el salario, sino las propinas, porque los hijos de los ricos comprarán al precio que sea. ¿Y cómo sabes eso? Ah, es que fui a visitar a mi tío un día y él me llevó a conocer las instalaciones del campus. Fingí que estudiaba ahí, quise comprar un té y me di cuenta de que el precio era excesivo. ¡Qué triste! La próxima vez que vayas, yo te lo daré. ¿Solamente iremos para poder beberte? Así es. Y también para que estudien ahí. Ay, hermano, no hagas bromas con esos temas. Estoy hablando en serio. El señor Akif los becará. ¿Qué dices, el señor Akif? Así es, él mismo. Él me dio la oportunidad. ¿Iremos a ese colegio como si fuéramos personas adineradas? Claro. Se despertarán temprano e irán al colegio como los otros chicos con dinero. No te rías. ¿Crees que solo nosotros somos afortunados? Seguramente hay muchos más. Lo sé. Sí, claro. Esperen ya, dejen de hacer bromas. Sean honestos. ¿Quieren ir o no? Yo sí, hermano. Así es. ¿Tú qué dices? Sí, yo también. Quizá no debamos mudarnos ahora. Hay que resolver otras cosas. Por ejemplo, el asunto del auto. ¿Crees que cueste mucho repararlo? Sí, hermano. El auto quedó muy dañado. Entonces, sí. Creo que costará bastante. ¿Por qué no lo paga? Hermano, hay que mudarnos a otro lugar. No podemos. Aún hay deudas que pagar. Oye, pero nos van a cobrar hasta que arreglen el auto por completo, ¿verdad? Eso creo, Kadir. ¿Estás bien, pequeña? Discúlpame. Discúlpame. Si no me hubiera involucrado con ellos, esto no habría pasado. No te preocupes. Lo resolveremos. Tranquilízate. ¿Confías en mí? Claro que sí, hermano. Todo va a estar bien. Eso espero. Ya lo verás. Ten confianza. ¿Ismet? La puerta está abierta. ¿Ismet? 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 ¿Pero qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién? ¿Llamó a una ambulancia? No lo hagas. Estoy en un grave problema. Tienes que ayudarme. Está bien, pero primero tengo que limpiarte. ¿Crees que puedas caminar? Despacio, despacio. Cuidado. Ya casi. Ya casi. Apóyate en ese mueble. Eso es. Malditos sean los que te hicieron esto. Ojalá lo paguen pronto. ¿Ismet, estás mejor? Dime, ¿qué pasó? Supe que Akif cayó de un edificio. ¿Quién te dijo? ¿Cómo supiste? Kadir me dijo. Él lo llevó al hospital. ¿Vive entonces? Ajá. ¿En serio? ¿Ismet le hiciste algo malo a ese hombre? Sí, pero... no tenía intención de lastimarlo. Te juro que fue un accidente. ¿Ismet, qué demonios hiciste? ¿Qué querías con ese hombre? ¿Qué? ¿Por qué te involucraste en este problema, Ismet? ¡Se honesto conmigo! Por favor, me duele mucho. No me grites. Ismet, contesta. Yo. Cuando Belly murió. Ajá. Akif fue a la construcción. Me enteré de que engaña a su esposa con otra mujer. ¿Susan es esa mujer? Sí. Y creo que también los vio Jatis. Le contó todo a Belly. Después de que ella tuvo un accidente, Belly fue a la construcción y empezó a discutir con Akif. Todo se descontroló. Y después, Akif lo empujó y él murió. Ay, esto no es posible. ¿Entonces Akif lo asesinó? Sí. Y yo tenía todo grabado en mi teléfono. ¿Qué? ¿Lo grabaste? Ajá. Y yo quería chantajear a Akif con eso, pero nada salió como pretendía. ¿Pero quién crees que eres? Te pones en peligro para ganar dinero. ¿En qué momento creíste que chantajear era buena idea? No me golpees, me duele. Pues me alegra mucho. Te mereces eso y más. ¿Qué creíste que ocurriría? Pero me arrepentí. Por eso llamé a Kadir. Quería decirle todo lo que vi. Seifi lo arruinó. Se adelantó y fue a contarle todo. Después Akif llegó y ahora estoy en un grave problema. Deberías agradecer que aún respiras. Pudiste haber tenido la misma suerte que tuvieron Jatis y Belly. Ay, no es cierto. Cuántos problemas. En serio, no puedo creerlo. Hermana, ayúdame a salir de este problema. Sí, está bien. Ahora debes desaparecer. ¿Qué esperas? ¡Ve por tus cosas! ¡Cuidado! Ya empaqué mis cosas. Agradece que vives todavía. Eres un imbécil. Buenos días, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué tienes? No es nada. Solo me duele la cabeza. Bueno, voy a preparar el desayuno. Esos pobres se quedaron sin sus padres. Se quedaron solos de repente. Mamá, no te entiendo nada. ¿De qué estás hablando? ¿Qué haces ahí? Oye, ya tengo hambre. Es seguro ellas tienen hambre. Diles que desayunaremos todos juntos, por favor. ¿Qué te sucede, mamá? ¿Ahora les tienes la compasión del mundo? ¿Papá te amenazó con divorciarse? No tendría por qué hacerlo, ¿o sí? Me siento mal al ver a esos pobres chicos sufrir así. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Podrías dejar de cuestionarme? ¿Eh? Solo sal y haz lo que te pedí. ¿Sabían que Astilla y Yomer irán a colegio Ataman? ¿No les dijeron nada? ¿No? ¿Cómo que irán ahí? ¿Se inscribieron? Exacto, el señor Akif les dio la oportunidad. No está haciendo para justificar toda la culpa que siente. ¿De qué hablas? A ellos no les ha hecho nada. Belly trabajaba para él y no estaba asegurado. Nosotros no tenemos mucho dinero, a eso me refiero. Ojalá que también los ayude con los gastos. Solo así van a salir adelante. Oye, ¿entonces qué hay de mí? ¿Quién me apoyará? ¿Qué pasará conmigo? Cuando salgan del colegio asistirán a las mejores universidades. Mientras tanto, ¿qué estaré haciendo? ¿Voy a seguir aquí? ¿Pero por qué gritas? ¿Estás loca o qué? ¿Te gustaría vivir lo mismo que ellos, eh? Porque puede pasar. No seas ridículo. Ay, mamá, yo también quiero asistir a ese colegio, por favor. Sería como un sueño hecho realidad. Ay, vi que mi niña, escúchame, no lo puedo pagar, ese colegio cuesta mucho. No vamos a desayunar, se me hace tarde. Papá, ¿cuánto cuesta la anualidad en Ataman? No sé, hijo, pero creo que unos 40 mil, ¿por qué? Porque tu hija sueña con asistir ahí. Eres un completo idiota. Cálmate. Ya vieron cómo me trata. Zengul, ¿qué ocurre? Orhan, estoy cansada. Nunca será suficiente lo que les damos. Ve a ver quién es. ¿Quién podrá ser? Sí, ya voy. Estoy cansada de esto. Bugün, dünden, iyi, yarın belki, gökyüzü sızacakmış, küçük penceremden. Öyle, yine de ışık aramakla geçecek hayat. Yerley, Chanel Yerley, ¿qué ocurre?